M.D.V.Crew Remanente Satao Arrasa Records La vibra no miente, se llenó la ruta Adele a mi nadie me la enseñó Llegué con fuego y algo de papel Miénteme y dime que todo va bien Como lo solías hacer Si ya no hay nada que el ayer Por este descoño te puedes hasta envolver Mami, soy el diablo No creas en ni una palabra cuando te prometa Mami, soy, soy el diablo Oh, 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 oh Porque le sigo dando tantas vueltas A todas las cosas que no supe hacer Pedían la bolsa o la vida Cogimos la plata para no volver Sabes no que lo volvería a hacer Yo que tan solo sé perder Será pero Muy en el fondo admito Que está roto Me queda bien Y ahora mírame Y dime que estás Orgullosa Girl, 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 girl Me ofrecieron lujuria y pequé Ya tan solo les pude creer Tengo que jugarme a la vida Las cosas perdían su importancia Cuando te detenía bailando encima mía Aunque todo fuera mentira Pero ahora que te has ido No queda nada Si bailas a otro A mí me da igual En verdad no sé a quién Pretendo engañar Si estoy bailando solo Si tú no estás Un rodeado de drogas De caras tristes Y de alcohol Bajo la luz del meneón Desorientado Perdiendo el control Dicen que quiere Y le digo que no No, no No, no, no No, no I'm me, me fuck Mi life No, no, no I am fuck Mi life No, no, no I am fuck Mi life No, 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 no Yo toto be Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, ah, ah, yeah Ey La viva no miente Sé que no sé que no La ruta de nadie Me la enseñó nadie Llegué con fuego Y algo de papel Me hiere cuando llamo su atención Barrio lejano Es de otra dirección Romanento shut down